10 minutos, ya salió la última comparsa de parque cerrado Bien, ya eran todos los artistas en el circuito señores Qué bueno, qué bueno, cómo anda mi amigo el loco Lito Perdió River Lito No importa, le estamos dando chance ¿Qué hacemos ahora Lito? Que le hacen algo Señoras y señores, los aplausos para Imperio Real Vamos chicas, pidiendo palmas al público Vamos a la bolieta, vamos, eso Vamos los reyes y las reinas, pidiendo palmas al público Imperio pide palmas, 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 palmas Imperio pide palmas, 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 palmas Eso Vamos Imperio, vamos chicas, vamos, vamos Hoy como hace 23 años, Imperio Real le fregará su arte Delicadeza, suntuosidad y elegancia En esta oportunidad la temática elegida es Reinas y Reyes Para homenajear no solo al primer año de nuestra comparsa Sino que además va dirigido a destacar y resaltar la belleza De las mujeres sanverdeñas Por todo eso, Imperio Real en esta nueva edición Quiere homenajear y honrar a todos aquellos Reyes y Reinas Los cuales aparecen los símbolos como ser las coronas Miren esos Reyes y Centro, Centro y Otro Ahí va el rey y la reina, vamos, vamos Eso Miren esa reina, miren esa pasita chiquitita Romñuelas, guay, roqueada de Reyes y Reinas Esa es la hija del Rocky Sí señor, miren ese trabajo magnífico Che, que va, miren, miren, que bueno Cuantos reyes, cuantas reinas Sí señor, buenas noches Felicitaciones Miren esa capa por Dios Imponente realmente Vamos, vamos A bailar, a bailarse el bicho ¿Se merece un aplauso o no? ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Inferio! ¡Eso! ¡A mover, a mover, a mover! ¡Qué bueno! ¿Cómo andan, amigas? ¿Cómo andan, amigas de Estelita Marva? ¿Está bien? ¡Vamos, Romy! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Así! ¡Mueva, Romy! ¡Mueva, mueva! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mueva, Inferio! ¡Dale! ¡Señores! ¡Señores! ¡Se aproxima! ¡Ojo el poderío! ¡De la banda! ¡Se incluye lo que hagan y su pasita promesa! ¡Para todo el público! ¡Valgas! ¡Valgas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a la leche, bailando! ¡La estrella de Inferio! ¡Vamos, vamos! ¡La estrella! ¡La estrella! ¡Porque todos los reyes en el medio! ¡Eso! ¡A tu gana, la tu gana, la tu gana! ¡Vamos, Romy! ¡Vamos! ¡A tu gana,? ¡La estrella de Inferio! ¡Vágan! ¡Vamos! ¡Van! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Inferio! ¡Vamos! ¡No peleamos, no peleamos, ¿qué? ¡A ver, los reyes! ¡A ver, los reyes! ¡Moviendo, movimiento, movimiento, movimiento! ¡La cidad! ¡Qué bueno, che! ¡Qué bueno! ¡Mirense, muchachos, cómo bailan, che! ¡Los aplausos para Imperio! ¡Vamos, vamos! Y allí venimos también la llegada de la carroza. Gracias, gracias. Muchas gracias, Imperio. Y las chicas vienen pidiendo palmas. ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Eso, Imperio! Y allí viene la carroza de esta conversa artística. Gracias, muchas gracias, Imperio Real, por esta magnífica presentación de esta noche también. ¡Se dice que ahora! ¡Gracias, Imperio! ¡Gracias! Y ahí nomás, Leandro, te comento que ya viene la Unión Obrera, che. ¡Muy bien! ¡Recibimos a Unión Obrera! ¡Hola, José! ¡Hola! ¡Hola a otro histórico de Manda Vale! Gracias, gracias por tanto.